En el fondo creo que se quiso repetir la experiencia de salir también un poco de provincia, de hacer alguna novedad y pensamos que ya después de un par de años volver al Estadio Nacional, que es lo que va a hacer crecer el Estadio Nacional también, porque va a pasar a hacer una novedad. El año pasado fue muy bien recibido por toda la gente, como el mejor momento, lo que se hizo en Viña del Mar, porque Viña del Mar tiene ese respeto artístico por estar ahí en el Festival de la Canción de Viña del Mar, que es uno de los grandes eventos artísticos del país. Así que nosotros pensamos que por un lado había que hacer un guiño hacia regiones, ya que en este momento, en la región de O'Higgins, se está comenzando a construir el 15º centro y en Ñuble se va a empezar, ya están los planos, creo, trabajándose, para hacer el 16º centro de rehabilitación. Además, la Quinta Vergara, ya a esta altura del partido, don Francis, es un recinto pensado para televisión. La producción ayuda mucho, se facilita mucho, es prácticamente un estudio de televisión, facilita harto también el trabajo de ejecución de las 27 horas. Claro, y hay algunos artistas que se sienten cómodos también en ese escenario, donde es mucho más fácil captar la atención de los asistentes. Para el público, en la casa, es lo mismo, porque el público tiene las tomas de las cámaras. Gracias.